Durante la expedición de un grupo humanitario defensor de los derechos humanos migrantes en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, fueron encontrados los restos de cuatro personas, presumiblemente migrantes. Los activistas dejaban botellas de agua para los migrantes que pasaran por el lugar, el calor que azota la región suele ser extremo. Hace unos días, uno de los activistas del grupo fue encarcelado justamente por dejar botellas de agua para los migrantes. No Más Muertes inició una búsqueda y rescate de migrantes el pasado domingo, que resultó en la recuperación de los restos humanos de cuatro personas. Estos restos fueron encontrados en el Valle de Grugler, el mismo lugar donde Scott Warren, profesor de la Universidad del Estado de Arizona, recibió una citación por dejar agua en el verano del 2017, notificó No Más Muertes en un comunicado de prensa.